El Callejón de Guaylas sufre desde hace algún tiempo de un alto porcentaje de desapariciones. Punto de Quiebre realizó un trabajo de investigación en ciudades como Carguaz, Yungay. Ciudades donde se registran el más alto índice de desapariciones. Es el caso, por ejemplo, de esta chica, Marina, de 22 años, natural de Carguaz, y su menor hija de 2 años. Hace tres meses aproximadamente no se sabe absolutamente nada. Veamos a continuación este congelador de Cuauhtémoc. El Callejón de Guaylas, punto de referencia en la agenda turística del Perú, con innumerables recursos que ofrecer, sufre desde hace algún tiempo de misteriosas desapariciones, que hasta ahora, en algunos casos, sin resolver. Teniendo también repercusión en medios de la ciudad de Lima. Estas criaturas y el tesoro de la familia, ¿por qué todavía con ellos ya han tenido que enseñar? Ellos inocentes, no tienen culpa de nada. Ellos tienen que aparecer, joven. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? Nos dirigimos a la ciudad de Carguaz, lugar donde se registran más incidencias referente a estos casos. Como punto de partida, veremos el caso de Carina y su menor hija, llamada Jimena Milagros. Ambas desaparecieron de la forma más extraña. Como se dice en el argot popular, se los tragó la tierra. El drama que vive desde allí, Edwin Figueroa, padre de la pequeña Jimena, o como con cariño le llamaba, Tutu, es realmente dramático. Su hija y la madre de esta, Carina, desaparecieron un 5 de abril en circunstancias que realmente es cubierta con un manto de misterio y muchas, muchas dudas. Me llama mi hermana al primer de las 11 de la mañana y me dice que Carina no ha llegado. La mamá nos avisa, al domingo, al día siguiente todavía nos avisa que está desaparecida, que no ha llegado a dormir. Incluso ella, Carina, no ha dejado su celular en el de su mamá. ¿Por qué dejó? ¿Se olvidó? Según su mamá dice que se ha olvidado que lo ha dejado cargando y se ha olvidado. Mi idea fue sacarlo para ponerlo en todos lados que se buscan. No entiendo por qué mi suegra no quería, ese día no quería, decía que no se enteren todavía. 34 días de desaparecidas, Carina y Jimena, Edwin se encuentra en un estado muy penoso, tras largos días de búsqueda y hasta ahora no se encuentra absolutamente nada. Es un misterio muy grande que la policía, en este caso la de Nincri, debería de resolver de inmediato. Acá le agarraba así, le decía agárrate acá, mami, para que no te vayas a creer. Y le esperaba acá así, con mi mano. Porque era chiquita todavía para que humede acá, solita. ¿Siempre hacía esto? ¿Siempre venía acá a jugar? Sí, en columpia, todo le gustaba. Le gustaba hacer sus casitas también, con sillas así, le armaba sus casitas y le traía sus juguetes. Yo le hacía jugar acá. A veces cuando se cansaba de jugar acá, me decía vamos al sube y baja. Y ahí tengo bastantes fotos que, cuando ella se aburría a veces de jugar acá, me decía allá, nos subíamos a la resbaladera. Y cuando se aburría de todo, me decía papito hace de caballito, y yo le hacía andar por todo, por todo alrededor. Le hacía subir a mi espalda y le hacía andar por todo. Según al parecer, ellos habrían tomado un auto colectivo que los llevaría a Copampa, distrito de Carguaz, ubicado a 5 kilómetros aproximadamente. Una invitación para celebrar el cumpleaños de la hija de su mejor amiga habría cambiado el destino de estas. Al parecer, nunca llegaron, o lo que es más, desaparecieron. En una encuesta rápida por el paradero de estos colectivos en la ciudad de Carguaz, tratamos de conseguir alguna pista, cosa que fue imposible. Estos conductores nunca la vieron, no saben nada, ni entienden la pregunta. Pero las probabilidades de que haya abordado un vehículo de estos son hasta tal punto muy convincentes, dado que son los únicos vehículos que entran hasta la parte central de la ciudad de Acopampa. Usted es del servicio de Acopampa, ¿no? Sí. Díganme, ¿usted se ha enterado por ahí que han desaparecido una chica con su hija? Ah, sí, antes estaba exponiendo con su teléfono. No aparece, ¿no? No. Al parecer podría haber tomado un auto de que va a Acopampa. De repente, alguno de sus colegas la ha visto. No. No le ha comentado nada. No. 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 En operativos de búsqueda, tanto de día y de noche, por parte de la Policía Nacional y Serenazgo de Carhuaz, hasta ahora no se da con el paradero de estos. Dada la búsqueda, en la cual se peinó prácticamente la ciudad completa y alrededores, sobre todo en lugares tan inaccesibles como las riberas del río Santa. Salta la pregunta, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué sector es esto? Este es el sector sur de la provincia, Carhuaz, ya para salir hacia Huaraz. No sé qué pensar, son 33, 34 días de su desaparición y para mí es este, no sé qué pensar, la verdad. A veces pienso que le ha podido pasar algo malo o que están bien, no sé, no, me siento este, no tienes ni idea clara, no tengo ni idea clara, claro. ¿Qué es lo que desearías, qué es lo que esperas tú? Que aparezcan pronto, que si es que me están viendo, o la gente que sabe algo de su paradero, de las dos, que nos avisen. Hasta ahora, nada claro, ningún indicio, nada que dé al menos tranquilidad a esta familia que realmente sufre la interrogación del qué pasó y dónde están, si están vivos. Cuando a la bebida le compramos y le dije a mi Karina, Karina, tú no vas a tener uno, yo no voy a tener uno, lo tengo varias pistas guardadas. Mi mariposita, mi princesita, ¿dónde estás mamacita? Mi mamá, mi chilenita. La gente siembra, riegas, chacras, ¿no? Los perros, es rápido, es si es que hubiera algo, pero no hay, no hay nada, joven. Son dos personas, algo se debe saber de ellas. ¿Cómo? Un mes, un mes no se sabe nada. Nada, joven. Pedimos de verdad que nos apoyen. Continuando con la investigación, llegamos a Acopampa. La tranquilidad de esta comunidad, tan apreciada por muchos, es rota ahora por la interrogante, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no llegaron? Salta también la atención que hasta hace poco, este lugar estaba abarrotado de carteles de búsqueda, hasta ofreciendo recompensas por dar con el paradero de Karina y Pamela, pero misteriosamente los carteles desaparecieron. Para que puedan ser afirmados de que ella nunca llegó a la fiesta que yo hice. No lo hice en mi casa, sino lo hice por este pasaje. No llegó. Desde la casa de Karina hasta aquí, ¿cuántos minutos se demorarán en llegar? Bueno, será pues 20 minutos. ¿Tú cuándo te enteraste de su desaparición? Al día siguiente, porque la mamá me llamó, a mí como las 9, no recuerdo bien la hora, ella me llamó preguntándome por Karina, con la bebé, entonces no, yo le dije que no llegó. Aquí se manejan también algunas hipótesis. Se habla que sí las vieron por aquí, incluso que había un conductor que las vio, pero a este sujeto también no se le pudo ubicar, es decir, demasiadas versiones, pero sin ninguna pista correcta. Yo llamé preguntando si de repente con Edwin habían salido, o se habían ido los dos y había ido a su casa, porque todos los domingos iba a apoyar a la cuñada. Entonces por ahí dije, de repente se han quedado y como no llegó a las 9, por sus cambios siquiera, yo llamé a Liz, con el número que ella había llamado a mi hija, y ya pues este, me dijo que no, no sabía que su hermano tampoco no estaba. Cuando le llamé a mi hija, a Liz, después a la señora que hizo la fiesta, como su celular de mi hija estaba ahí, lo busqué, su número de su amiga, le llamé, le dije que si mi hija de repente se haya quedado con ella, me dijo que no, que no había llegado a mi hija. Dejando ya este caso, que esperemos se den los resultados, ya sean buenos o malos, que al menos se sepa qué es lo que pasó y se dé la tranquilidad necesaria a esta congojada familia que sufre el padecimiento de no saber el paradero de sus seres tan queridos como son Karina y Jimena. Entonces son similares esas muertes de esas mujeres que han desaparecido, son similares y lo único que hace la policía es investigar a la pareja y nada más, como no hay pruebas, queda ahí y eso no es justo. Que me ofrezcan pronto, que si es que me están viendo o la gente que sabe algo de su paradero de las dos, que nos avise su familia de ella y mi familia, ya no sabemos en dónde buscar. Si me está viendo, por favor Karina, danos aviso en dónde estás. No vamos a, no te vamos a, si es que has tenido algún motivo de irte, por favor, avísalos. Pero también tendríamos que tocar otros casos, que no se dieron los resultados esperados sobre todo por la familia. Tal es el asesinato de Miriam Balabarca, de 19 años, natural de la comunidad de Amashka, a 10 kilómetros de Carhuaz. Su cuerpo fue encontrado en el llamado Badén de Ranrairca, en Yungay. Esto ocurrió el mismo día en que llegaron a la ciudad de Lima, desapareciendo misteriosamente para luego encontrar su cuerpo en dicho lugar. Este y otros casos más congregaron en la plaza principal a una asociación de desaparecidos que obligados por la causa y falta de justicia, hacen su reclamo justo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Miriam Balabarca! ¡Presente! El otro caso se trataría de Elizabeth Bautista, estudiante de enfermería. Su asesinato ocurrió en la provincia de Yungay. El lugar donde encontraron el cadáver fue también en el mismo sitio, el Badén del río Ranrairca. Nos encontramos acá en el sector del Badén, muy cerca de Ranrairca. Es en este lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Elizabeth Bautista, de 19 años. Se apareció el 30 de octubre. Bueno, busquemos y... no encontremos, ¿no? Y por acá, por Carvajas, algo así, busquemos. Y lo encontremos en la Virca, en Badén 2, que habían votado por ahí, muerto. ¿Se supo quién fue? ¿Se supo los responsables? No, nada de momento, no se sabe. ¿Quedó impune? ¿Quedó sin solución, sin resolver ese caso? Sin solución se encuentra hasta ahorita. ¿Quién desapareció? De 24 de agosto, 25 de amanecer, desapareció, señor. ¿No se encontró su cuerpo o sí? Cuerpo, he encontrado un puente de arbol más arriba, señor. Ok. De desaparecido ahí, de 15 días todavía. Corrió a las 4 de la mañana. Me dijo, mamá, vuelvo rápido. Y hoy día ya no te voy a ayudar nada, porque tengo que estar en... Voy a escribirme a mi policía. Voy a escribirme a mi mamá. Me dejó el peorado. Y ha corrido. Las 4 de la mañana. Espera y espera. Y era 7, 7, 8, 9, nada llegar. Ya hemos buscado por todos lados. Nada al contrario. Ya cumplido el año de su muerte, hasta ahora, no se sabe de los responsables o responsable de estos crueles asesinatos, dejando con la duda el trabajo de quienes deberían de dar resultados inmediatos. Ahora bien, estos casos no resueltos, y es más, dejados al olvido, se exige que se esclarezcan lo más pronto en bien de la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Eso es todo amigos, la producción y mi persona les agradece por su teleaudiencia. Esperamos encontrarnos en una nueva edición de su programa periodístico Punto de Quiebre. Hasta pronto. Música 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 Música